La ciudad de Nueva York es gigante, enorme, inmensa, además de espectacular y un poco caótica. Y para las personas que ya la han visitado y para los que vienen por primera vez, puede ser muy complicado de entenderla de manera muy rápida. Por eso estoy haciendo este video. ¿Y qué van a sacar al final de este video? Van a poder entender la ciudad complicado. Pero lo que sí es una manera de disfrutar mejor esta ciudad tan grande, caótica y ruidosa. Bienvenidos a la guía completa de viaje de Nueva York al estilo Resilentos. Huelvo tan tan tan, la musiquita entera. La ciudad de Nueva York es gigante. Y es imposible compilar todo lo que ofrece en un solo video. Tienen Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island. Así que nosotros nos vamos a centrar en las cosas principales para que hagan su primer, segunda o tercera visita. ¿Y saben por dónde vamos a comenzar? Las aplicaciones que deben tener el teléfono antes de venir a Nueva York. Importantísimo. A ver, yo creo que todos ya sabemos la primera. Y la primera es fácil porque viene con el teléfono y es la aplicación del clima. Básico que tengan la aplicación del clima. Si no la tienen, descárguenla. Y si no la quieren descargar, háganlo solamente por el viaje. La segunda aplicación que van a tener y es sumamente importante que la tengan es Google Maps. Google Maps va a poder navegar y transitar la ciudad a placer. Y si no van a tener internet, descarguen el mapa offline de la ciudad de Nueva York para que puedan navegarla sin internet. Una de las cosas que muy poca gente te dice a la hora de venir a Nueva York es que hay ferries. Sí, tenemos ferries. Hay agua y se puede transportar en ferries de una parte a otra. Y es lindo y es barato. Así que bájate la aplicación de New York Ferry para que puedas comprar los tickets y no tengas que estar yendo a las maquinitas a hacerlo. Esta no sé si la vas a usar, pero te puede servir mucho en caso de emergencia. Es tener Uber o Lyft, que son aplicaciones de taxi de transporte privado en la ciudad. A veces los taxis amarillos son un poco más baratos si vas en tramos cortos. Pero si no, tener Uber o Lyft, si estás de noche o de madrugada y quieres transportarte, tenerlo con el teléfono listo para llamar al taxi es bastante conveniente. Te lo digo por experiencia. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante. Empece el tema de las atracciones y los pases para atracciones. New York Pass es uno de los pases más famosos y populares de Nueva York para comprar atracciones por paquete. Sirve mucho, ahorras dinero, pero tienen que planearlo. Por eso yo estoy dejando en la descripción itinerarios hechos que pueden descargarlo gratis. Hay algunos pagados, pero los pueden ver en la descripción de este video. Pero en caso de que vengan por tres o más días, sí les sirve tener estos pases turísticos que conglomeran todas las atracciones por días o por atracción. Esto se lo explico en la guía escrita que está en la descripción también. Y les voy a dejar dos aplicaciones para cerrar esta parte del video. Y una es City Bike, que quizás si vienes en verano, primavera, verano, otoño, vas a usar las bicicletas en tu visita. La verdad que son muy convenientes y no tan caras. Y la última aplicación, porque vas a caminar mucho, créeme, se llama Sweatcoin. Yo la descubrí muy tarde en mi vida en Nueva York porque he caminado muchísimo. No te paga directamente con dinero, te paga con cupones o tarjetas de regal. Igual, de todas maneras, vamos a caminar. Así que una aplicación que entra a tu vida y te pague potencialmente por hacer algo que ibas a hacer, de todas maneras, pues suma en nuestro viaje. Si caminas mucho, sí te puede dar cierta cantidad de monedas para que puedas canjear ciertas cosas. Bájensele igual, por si acaso, para que la tengan. Y si no, para que mían sus pasos día al día. Y sí, hay más aplicaciones, pero las serán las principales o las que yo más uso en la ciudad, porque no van a necesitar todas. Chicos, y les tengo una sorpresita. Pues una guía tan importante de Nueva York y tan extensa, no podía hacerla solo. Así que convoqué a unos amigos creadores de la ciudad. Díselo, comandante Alfie. Hey, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Alfie Tavares, creador de contenido en la ciudad de Nueva York y vamos a hablar de algo sumamente importante en esta ciudad, el clima. ¡Vamos al swing! Creo que una de las cosas esenciales al momento de planear tu viaje a la ciudad de Nueva York es saber qué tipo de ropas vas a empacar cuando vengas acá. Por eso vamos a darles algunos consejos luego de vivir y sufrir el clima en Nueva York durante estos 10 años. Aunque en Nueva York tenemos estaciones como en todas las ciudades, acá no se respetan las fechas muchas veces. Te puede llover, te puede nevar, te puede salir el sol, todo en un mismo día. Siendo enero, febrero y marzo fechas de frío intenso. Ojo, no se sabe cuándo va a nevar, pero lo más probable es que sea en esas fechas. Y julio y agosto son los meses de calor intenso, casi insoportable, se los juro. Ahora bien, si me dicen en qué fechas yo personalmente vendría a Nueva York, sería septiembre, octubre y noviembre, los cuales son mis meses preferidos. Y por lo tanto, los meses más caros para visitar. Mi mayor recomendación como local en esta ciudad es que siempre miren las aplicaciones del clima, ya que estas te ayudan a saber qué tienes que empacar antes de viajar. Alfie ha sufrido los climas de Nueva York durante los últimos 10 años, imagínense eso. Y luego del clima, yo creo que una de las partes más importantes y que a todo el mundo le interesa es el tema del hospedaje. Ya tienes aplicaciones, ya sabes las temporadas. ¿Cuál es la pregunta común? Henry, ¿dónde puedo quedarme, dormir, parar en Nueva York? Que sea bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato en el parque. Miren, ponen la mochilita aquí y se arrecuestan bien bonito. Un poquito el sol, no me va a molestar, pero aguanta. Es una broma, no lo tomen en serio. Pues es complicadísimo encontrar en estos momentos, digamos, hospedaje, que sea bueno, bonito y barato y cerca de todas las atracciones. Si revisan las aplicaciones para buscar hospedaje en Nueva York, pues se van a dar cuenta que menos de 100 dólares no van a encontrar para una persona quizás. Y las que son más baratas están muy lejos. Pero hay una regla sencilla para el tema de hospedarse. Mientras más te alejes de Manhattan, más barato va a ser el hospedaje. Siempre funciona. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, yo aquí invadiendo el espacio de Henry. Mi nombre es Aimé David y hago videos aquí en la ciudad de Nueva York. Les cuento un poquito más de la realidad de vivir en la ciudad. Pero el día de hoy les voy a contar un poquito de dónde hospedarse si quieres venir a visitar la ciudad. Manhattan es el lugar más conveniente ya que está cerca de todas las atracciones turísticas o de la mayoría. Pero Manhattan es enorme, así que lo vamos a dividir en cinco partes. Ahora se las cuento a continuación. Empecemos por Downtown, una de las mejores áreas para quedarse. Tienes transporte público en todos lados y una combinación de áreas para todos los gustos. Si quieres un poco más de tranquilidad, tienes la opción del distrito financiero, Battery Park o Tribeca. Si te gusta un poco más la noche y tener muchas opciones de restaurantes, tienes West Village, Washington Square Park o East Village. Vayamos un poco más arriba. Midtown. Midtown es definitivamente la zona más cara de Manhattan, pero la más cerca a todo. La estrella es Times Square, pero muy caro y un poco loco. También por el lado oeste, Chelsea Market, muy clásico. Hudson Yard, un poco más moderno. Y Hell's Kitchen, con muchas opciones de restaurantes. Si te vas a hospedar en Midtown, vas a estar siempre cerca de una estación de subway o una línea de bus. Es una zona excelente para hospedarte. Ahora vamos al Upper East, en Upper East. Señores, Resilientum me tiene diciendo esta palabra. Vámonos al oeste y al este. A continuación. Estas son las zonas más cariñosidas aquí en la ciudad, porque estás cerca del Central Park. Si ves en el mapa, las áreas que están al lado del Central Park se llaman Upper East and Upper West, respectivamente. Son tranquilas, seguras y tienes uno de los parques más lindos de Nueva York a unas cuantas cuadras. Está muy bien conectado con el subway, buses, aunque la zona también es muy cara para comer, salir y hospedarse. Ahora vamos para Uptown. No les dije que Manhattan es enorme. Es una área donde viven la mayoría de latinos. Esta se considera la zona más barata para hospedarse si no quieres salir de Manhattan. Es una zona mucho más hispana, con barrios como Harlem, Washington Heights, Sugar Hill, Hamilton Heights, Inwood, entre otros. Recomendaría quedarse por este lado si ya conoces la ciudad, porque hay que tener un poquito más de cuidadito en la noche, ¿sabes? Como se lo dijo Aimee, Manhattan es gigante, así que tienen que saber elegir. Pero ¿saben algo? La mayor parte del tiempo la van a pasar en Manhattan, porque ahí están todas las atracciones y la mayoría de cosas para hacer. Así que ¿por qué no salirse de la isla y quedarse en otro lugar? ¿En qué lugar? Dirán ustedes. Bienvenidos a Brooklyn. Ya hace bastante tiempo Brooklyn se viene ganando terreno en el tema de hospedaje, de estadía, por estar muy cerca de la ciudad. Bueno, para los que no saben y vale la pena aclarar, a Manhattan, a la isla de Manhattan le dicen la ciudad. Van a escuchar mucho esta palabra en esta guía. Solo Manhattan. En Brooklyn tienes muchísimos barrios para elegir. ¿Recuerdan lo que le dije? Que mientras más lejos de Manhattan, más barato, sigue aplicando en Brooklyn. Lugares como Dumbo, Williamsburg, Greenpoint, Brooklyn Heights y todos los que están pegaditos al río este o cerca de Manhattan les va a costar un poco más caro. Pero son lugares preciosos y muy convenientes para hospedar. Si se van un poco más adentro como para el este, tienen barrios como Bedstall, el Downtown Brooklyn, Crown Heights, Prospect Heights, Park Slope, Clinton Hill, Fort Greene, que lo más seguro es que los esté pronunciando mal. Pero son barrios verdaderamente hermosos para hospedarse y tener una experiencia bastante local. Un consejo gigante que les tengo es que cuando encuentren hospedaje asegúrense de que tenga una estación de subway. No buses. Que no le digan, sí, tenemos dos buses. No, los buses no son tan confiables de noche y se demoran muchísimo más. Pidan o busquen algo que tenga subway cerca de su hospedaje. No lo cambien. Ahora nos toca Queens. Uno de los condados más grandes de Nueva York. O el condado más grande. Bueno, el condado es como ciudad, se podría decir. Tanto Brooklyn como Queens se pueden acceder vía subway o ferry desde Manhattan. No vía bus. Y aquí tienen lugares como Long Island City, tiene Hunter's Point, Sunnyside, Woodside, Astoria y el famosísimo barrio latino de Jackson Heights que son buenas opciones para poder buscar hospedaje en caso que no quieras la opción de Manhattan o la opción de Brooklyn. Queens. Y siempre recuerda que al ser un condado muy grande debes buscar una estadía que tenga el sistema de subway muy cerca para que luego de la faena que te vas a mandar explorando la ciudad pues no tengas problemas en volver a tu hospedaje de noche. ¿Hay más lugares para quedarse en Queens? Sí. ¿Hay poquito más lejos? ¿Más cerca? Claro que sí. En caso que encuentre un barrio dentro de Queens, si yo no lo había mencionado, búsquenlo en el mapa y vean qué tan lejos está de las atracciones que ustedes quieren visitar. Y también vean pues si tiene un subway cerca de ahí. Tan antiguo y eso. No antiguo. Hola amigos, yo soy An, el creador de contenido en la ciudad de Nueva York. Al igual como dijo Aimee y Henry, pues tiene las opciones de Manhattan, Queens y Brooklyn. Pero también tenemos tres opciones, por si acaso el precio no te sigue convenciendo. Aunque están un poquitito más lejos, primero tenemos Staten Island. Es una isla que está al sur de Manhattan a 25 minutos en ferry para ser más exactos. Lo bueno es que puedes encontrar hospedaje barato en la isla. Lo malo es que vas a tener que, desde donde estés en la ciudad, llegar al ferry. Una vez que llegas a Staten Island, tomar un bus o caminar hacia tu destino final puede tomar mucho tiempo. Tal vez si te quieras hospedar en un lugar mucho más cercano y económico, puedes elegir el Bronx, ya que está mejor conectado con buses y el subway, mucho mejor que Staten Island. Aunque también este está un poco lejos. Te recomiendo que si encuentras algún lugar en el Bronx y no sabes si es seguro o no, te unas a nuestro grupo de Facebook llamado Nueva Yorkers. Ahí puedes preguntar y mucha gente te va a ayudar. Enlace en la descripción, así que ya saben, Nueva Yorkers. Señor Ángel, creo que se ha olvidado de un lugar más. Claro que no. Yo sabía que te ibas a preguntar sobre New Jersey. Es una tremenda opción. Aunque este se ha vuelto tan caro como quedarse en el mismo Manhattan o en las mejores partes de Brooklyn o Queens. Pero si quieren ver las opciones, tenemos Jersey City, Hoboken, Newport, Wehacken, Union City, siendo estos los lugares más cercanos a Nueva York. Ángel, ¿y hay más zonas? Sí que las hay, pero recuerden que la tarjeta MetroCard no les va a funcionar en aquella parte de lo que es New Jersey porque eso ya es otro estado y al final le puede resultar un poquito más costoso. Y tiene razón Angelito, en Nueva York en el 2022 se ha puesto bastante Carolina. Así que a reservar con anticipación todo lo que tengan que reservar. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo James Mendoza de Discovery con James. También soy creador de contenido y otro apasionado de la ciudad de Nueva York. Entonces ya tienes donde hospedarte, ya tienes los apps que necesitas, más o menos conoces el clima de la ciudad y por supuesto tienes tus pasajes. Así que yo te voy a enseñar cómo salir de cualquiera de los tres aeropuertos más grandes de la ciudad. Y empezamos con el más grande, el John F. Kennedy. Cuando llegues al aeropuerto JFK, sobre todo si llegas después de las nueve de la noche o vienes en un grupo de más o menos cuatro personas, yo te recomendaría que tomes un taxi. Sobre todo si es tu primera vez en la ciudad. Puedes tomar los taxis amarillos que están en sus estaciones afuera del aeropuerto o si tienes también los apps como Uber o Lyft, también sirven. No te preocupes por el internet porque siempre vas a tener Wi-Fi en esa área del aeropuerto. Pero si te quieres ahorrar un poquito de dinero, no hay problema. Puedes utilizar el sistema de software de la ciudad de Nueva York. Para mí es maravilloso, es muy fácil de ubicarse y lo mejor es que te conecta a cualquier parte de Nueva York. Lo primero que tienes que hacer es colocar tu dirección en Google Maps. Tienes que ver la combinación de rutas que te lleva hacia tu destino final. Aquí te va a aparecer siempre el Airtrain. ¿Pero qué es el Airtrain? Es un tren elevado que conecta todas las terminales del aeropuerto y combina con los trenes que van hacia la ciudad. Específicamente hacia Manhattan, Brooklyn o Queens. Ahora bien, si tu destino es Manhattan, más o menos en la zona de Times Square que queda en Midtown, lo más rápido para llegar es tomar el Airtrain hacia la estación Jamaica y luego tomar el Long Island Railroad o como sus siglas lo indican también LIRR. Esto en dirección hacia Penn Station que queda ubicada también en Manhattan. En la estación Jamaica del aeropuerto están las máquinas expendedoras de ticket donde el boleto puede costarte mínimo $13.50 dependiendo de tu destino final. Y una vez que llegues a Manhattan puedes caminar o tomar el transporte público hacia tu destino final donde te vas a hospedar. Y si quieres pagar un poco menos y el tiempo no es un problema también te tenemos una opción. Puedes hacer la combinación del Airtrain con el Subway. El costo de este servicio es de $10.75 hasta el día de hoy. Esperemos que no lo cambien a futuro. Las líneas que salen del aeropuerto son la A desde Howard Beach y la línea del J, Z o tren E desde la estación de Jamaica. Mira cuál te deja más cerca de tu destino y ahora sí a disfrutar de la ciudad. No tan rápido guarda tu tarjeta de tren porque la vas a necesitar. La puedes recargar o convertirla en ilimitada pero espérate un momentito porque ya te vamos a mostrar esto más adelante. Ahora salimos de la Guardia International Airport. Este aeropuerto está más cerca de la ciudad que el John F. Kennedy y una vez más la opción más fácil será tomar un taxi aunque igual va a ser un poco costoso así que si te quieres ahorrar un poquito de dinero por ese lado también tienes el transporte público en este caso los buses. Dependiendo de qué terminal esté saliendo es el bus que vas a tomar. Y aquí tenemos dos opciones el bus Q70 o el M60. Estos buses te van a llevar hasta el barrio de Jackson High en Queens donde vas a conectar con cualquier software que te traiga hasta tu destino final. Como siempre vas a tener que colocar tu destino final en el app de tu preferencia. Este te va a dar la combinación más eficiente para llegar a tu destino final o a tu sitio de hospedaje. Ahora la pregunta es ¿cómo lo vas a pagar? Puedes utilizar tu tarjeta de crédito la opción Touchless o lo que quiere decir sin contacto. Y si tu opción es comprar la Metrocar y vas a estar por lo menos cuatro días en la ciudad yo te recomiendo que compres la ilimitada. Cuesta 34 dólares dura siete días y puedes utilizarla las veces que quieras para trenes y para buses así que va a ser muy conveniente. Finalmente si tomas esta opción el precio final sería 34 dólares pero con la opción de poder movilizarte en el transporte público por siete días. James ¿se la puedo utilizar con toda mi familia? No. Mucho cuidado con eso. Muchas personas quieren utilizar la Metrocar una y otra y otra. Tienes que tomar en cuenta que una vez que la pasas debes esperar 15 minutos para volverla a utilizar. La ilimitada. Así que si vienen cuatro personas asegúrense de que cada uno tenga su tarjeta o si no les va a tocar esperar 15 minutos por cada uno que me parece una pérdida de tiempo para esta ciudad que hay mucho que recorrer. Así que tomen en cuenta ese detalle. Y finalmente tenemos el Newark International Airport. Este aeropuerto está ubicado en New Jersey solamente a una hora de distancia de Manhattan. De aquí igual puedes salir también en taxi pero mucho ojo porque esto te va a costar aproximadamente 60 dólares. Es una hora de distancia o si no puedes tomar el transporte público que es una combinación del Airtrain y el New Jersey Transit que es otro tren que te trae hasta Manhattan. Aquí llegas a la estación de Penn Station donde podrás caminar o tomar el subway de la ciudad para tu destino final. Esta opción tiene un valor aproximado de 15 dólares con 50 centavos hasta el día de hoy. Roguemos que se siga manteniendo así. James si no lo conocían ha sido una tremenda descubrición descubrición para mí. Vayan a su canal tiene videos muy buenos explicando de la ciudad de Nueva York así como lo explicó el tema de los aeropuertos. Sabe muchísimo además. Y ahora uno de mis creadores favoritos en Nueva York y en general yo creo. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Félix Baez creador de contenido aquí en la ciudad de Nueva York. Llevo muchísimos años en esta ciudad y la verdad es que aquí hay muchísimo para hacer. Cuando usted llegue aquí es muy probable que usted tiene una idea muy clara de lo que debe de hacer pero aquí le vamos a compartir algunos tips de cosas que no debe de hacer en la ciudad de Nueva York. Lo primero es lo primero Manhattan es un condado espectacular todos sabemos que hay muchísimas cosas maravillosas aquí para hacer pero te voy a pedir por favor please no te quedes solo en Manhattan. Nada en Nueva York es gratis así que si alguien se le acerca a usted por más amigable que sea por más cariñoso que se le muestre no lo acepte tenga mucho cuidado porque nada es gratis recuerde eso ya tienes el plan de lo que vas a hacer ya tienes todo tu día cuadrado algo muy importante de hacer antes de salir de tu habitación es chequear cómo va a estar el clima ese día porque así usted puede planear su vestimenta puede hacer el plan acorde al clima de ese día porque aquí en Nueva York el clima ahora mismo está soleado pero en 5 minutos puede estar cayendo un aguacero y su madre y algo muy importante ojo creo que este va a ser el tip que le voy a dar más importante de todos es que cuando usted esté dudoso de cuál va a ser el próximo paso que usted va a dar y necesite un segundo para pensar que ese segundo no sea parado frente a una puerta del software y que no sea parado frente a una vía concurrida porque a los locales no le gusta eso así que recuerde eso hágase a un lado y deje que el peatón pase otra cosa que no debes hacer acá en Nueva York es comer en lugares de comida rápidas esos lugares que son cadenas a nivel mundial Nueva York es la capital del mundo y aquí usted va a encontrar comida de todos los lugares otra cosita que usted debe siempre asegurarse es de chequear los precios donde quiera que usted entre chequee pregunte cuánto cuesta porque aquí aunque estamos en Nueva York y es la capital del mundo usted también puede ser estafado y por último si usted se pierde si necesita información si tiene alguna duda pide ayuda no hable inglés o hable un poquito de inglés excuse me can you help me how should I pregunte no tenga miedo que aquí hay muchísima gente dispuesta a ayudarlo ya sea en inglés o en español láncese que usted va a llegar donde usted quiere llegar yo estoy seguro de que haga lo que usted haga estos son algunos tips algunos truquitos de cositas que no debe de hacer que hay muchísimas más y yo estoy segurísimo de que usted va a disfrutar toda la magia que esta ciudad tiene para ofrecer yo soy Félix Páez y nos vemos en la próxima ocasión que voy rápido el subway en la ciudad de Nueva York tiene 450 estaciones y 36 líneas te vas a perder seguro que sí pero voy a intentar explicarte en muy poco tiempo cómo se puede manejar en la ciudad de Nueva York en el metro soy Ronen Soares soy creador de contenido conductor de televisión y actor les voy a contar todos los tips para que puedan viajar seguros en la ciudad de Nueva York primero si te quedas más de cuatro días como lo mencionamos antes debes comprarte sí o sí la tarjeta ilimitada de una semana es personal ojo una persona y la vas a poder usar en buses subway y teleférico y si no te compras la ilimitada la regular la puedes recargar con el dinero que quieras y la pueden usar cuantas personas quieran solo que les cobrará el precio regular del subway que es 2,75 centavos de dólar y tienes dos horas para hacer transferencias entre bus y subway completamente gratis siempre tienen que estar atentos a los mapas porque hay líneas locales y líneas express siempre están en la misma plataforma pero de distinto lado así que atentos cuando tienen que viajar algo de lo más importante que tienen que saber es que si ustedes tienen que ir a apta o daptown tienen que elegir bien la estación de qué manera hay muchas de ellas que no se interconectan y solo van en una sola dirección por eso cuando están afuera en la calle tienen que mirar lo que dice downtown o uptown como hay ahora les voy a mostrar algunas de las costumbres para utilizar el subway en la ciudad de Nueva York ¿para qué? para transitar en la armonía y que no los quieran matar en las escaleras eléctricas a la izquierda la gente que está siempre apurada y a la derecha estoy yo nosotros los que vivimos y disfrutamos la vida al máximo sin apurarnos y sin correr atentos a esto porque tiene que ver con la seguridad en la plataforma jamás se coloquen cerca de la línea amarilla que está señalizada traten de esperar en el medio de la plataforma que es la mejor ubicación para que estén más seguros cuando llegue el tren estén atentos a esperar que bajen todos los pasajeros normalmente los locales los New Yorkers se colocan al costado de la puerta sin interrumpir la entrada ni la salida esperan que salgan todos los pasajeros del vagón y luego ustedes pueden ingresar y disfrutar de su viaje en el subway de New York estate atento si tú tienes una mochila y está muy lleno el subway tienes que colocarla delante tuyo ¿por qué? porque en la ciudad de New York se respeta mucho el espacio personal del otro si la tienes detrás puedes molestar a otro pasajero seamos gentiles y ponte la mochila en la parte delantera de tu cuerpo para evitar problemas y provocar a otra persona intenta no hacer contacto visual con nadie solo para prevenir y por las dudas esto es muy importante cuando busques una dirección confirma el lugar con el código postal aquí te le da mucha importancia a esa información ¿por qué? porque Brooklyn y Manhattan y además de otros condados de New York tienen direcciones parecidas con mismos nombres de calles y además con mismos números de avenidas y también de calles por eso tienes que tener mucho cuidado de equivocarte y tienes que colocar no solo la dirección exacta primero el número de la puerta del lugar luego la ubicación si es este o este Manhattan o cualquier otra identificación en la parte de Brooklyn u otro condado luego el número de la calle y si es muy importante que le agregues el zip code que es el código postal ¿para qué? para no confundirte y ir al lugar equivocado tienes que saber que la puerta de emergencia está para las emergencias pero hay distintas excepciones si tú por ejemplo tienes una discapacidad la puedes utilizar si tienes alguna maleta muy grande o si vienes con un niño con un carrito también puedes utilizar la puerta de emergencia pero si no trata de evitarlo porque puede ser una falta grave amigos con todos los consejos que les di ya están preparados para perderse de la mejor manera en el sistema de subway metro de la ciudad de Nueva York así que falta el bus el bus es otra manera de transportarte en la ciudad de Nueva York estamos en una de sus paradas tienes que saber que puedes utilizar el bus con la misma tarjeta que utilizas el metro el subway en esta ciudad hay una manera de sacarlo en forma ilimitada y también puedes pagar pasaje por pasaje incluso puedes pagar tu boleto directamente cuando subes al bus ya Ronen solamente falta el tema de la city bike y ya terminamos con tu parte no Henry te digo la verdad no tengo ni idea como se manejan las bicicletas wow parece que Ronen no sabe manejar bicicletas así que seré yo su guía su sensei en esto de manejar o entender las city bikes que es fácil pero un poquito complicado ok advertencia en la mayoría de tomas quizás de esta guía voy a salir sudando es que a 37 grados es complicado no hacerlo este viaje en bicicleta eléctrica me salió 8 dólares ¿por qué salió 8 dólares? las bicicletas clásicas te cuestan 4 dólares desbloquearla y te dan media hora de viaje y después de media hora te cobran 5 centavos por cada minuto que te pasas de esa media hora en cambio las bicicletas eléctricas te cobran 4 dólares más impuestos por desbloquearla y encima de eso te cobran 23 centavos de dólar por cada minuto así que 4 dólares y va corriendo desde el minuto 1 los 23 centavos o sea no te regalan la media hora como las clásicas ¿por qué? porque la diferencia es abismal ir en una clásica que es súper pesada a una eléctrica es una experiencia completamente diferente se los digo de corazón si pueden parar un poquito más sí les recomiendo la bicicleta eléctrica pero sale un poquito caro la verdad ¿y qué pasa con el pase diario? buena pregunta no puedo el pase diario cuesta 15 dólares más impuestos si puedes usar la bicicleta clásica por media hora y luego tienes que devolverla y sacar otra por otra media hora si te pasas la media hora pues cada minuto que te pases son 5 centavos en la clásica ¿qué pasa si gente se agarra una bicicleta eléctrica? pues no te cobran el desbloqueo que son 4 dólares pero si te cobran desde el vamos los 23 céntimos por minuto chicos desde la emoción no les dije cómo desbloquear la bicicleta ¿ven? las bicicletas se desbloquean sumamente despacio pues en la aplicación porque siempre aliento que usen la aplicación van a encontrar este icono de escáner y ese escáner les va a permitir abrir la cámara para escanear el código QR que están en las bicicletas en las paradas de la City Bike las bicicletas que elijan van a escanearla y van a esperar unos segundos a que se desbloquee y suene y van a poder sacarla lo que sí les digo es que prueben la bicicleta antes de salirse de la parada porque hay bicicletas que están dañadas así que tengan cuidado con eso y también cuando vayan a un lugar turístico en bicicleta la City Bike y tengan que estacionar tengan cuidado porque normalmente todos los lugares están ocupados así que miren en la aplicación un lugar alrededor que tengan 3 o 4 espacios porque se llenan super rápido si están en un lugar super turístico y nada chicos compres el pase del día porque le va a salir más conveniente y no se olviden de suscribirse a este video porque ha sido largo ok le voy a hablar de mi transporte favorito creo que después de la bicicleta el ferry y como se usa el ferry de Nueva York lo primero que tienen que hacer es bajarse la aplicación o también puedes comprar en las maquinitas como las personas de aquí pero no es tan conveniente el ferry es uno de mis transportes favoritos como le dije en Nueva York no siempre es conveniente porque si lo pierdes tienes que esperar 20 a 25 minutos hasta el siguiente ferry pero si estás cerca de una línea del ferry trata de tomarlo ¿por qué? porque es lindo te conecta Manhattan con Brooklyn Brooklyn con Queens te puedes ir hasta el Bronx hasta el sur de Brooklyn puedes llegar a la playa es eso y aparte de eso es hermoso y en verano una maravilla en invierno no sé si lo recomiendo tanto pero en verano sí entonces ¿cómo es la movida con el ferry de Nueva York? pues primero no se puede usar con la tarjeta del metro la metro car porque son sistemas diferentes por el momento y luego entras a la aplicación miras tu ubicación actual colocas tu destino final y te va a decir qué ruta de ferry vas a tomar cuando vas a comprar el ticket te va a pedir tu medio de pago tienes que anexar una tarjeta de crédito y cuando compras el ticket tienes que activarlo puedes dejarlo ahí sin activarlo y te va a durar un año cuando lo activas te va a durar 90 minutos y estos 90 minutos puedes hacer transfers solamente de ida no puedes volver con el mismo ticket si tú quieres por ejemplo llegar hasta el final de la ruta y volver con el mismo ticket no se puede tienes que comprarte otro ticket pero si quieres cambiarte a otra línea de ferry para llegar a otra parte de Nueva York si lo puedes hacer en la misma ruta hacia el norte o hacia el sur digamos de esa manera también puedes traer bicicleta solamente que te cuesta un dólar más añadido al ticket ahora sí les voy a mostrar lo fácil que es tomar un taxi solamente tienes que estirar la mano y mágicamente aparecerá un taxi amarillo eso sí es caro sumamente caro y no es tan eficiente no es tan eficaz por el tráfico pero lo que sí es bastante cómodo pues para pagar se puede utilizar la tarjeta o en efectivo cualquiera de los dos y también hay que dejar propina aunque no lo crean también se deja propina en los taxis y eso es algo que vamos a hablar más adelante normalmente yo no utilizo taxis pero si no quieres utilizar los taxis amarillos también están las aplicaciones como son Uber y Lyft que son un poquito más económicas como lo dijo Resi al principio de este video y si me pregunta Ángel ¿hay algún otro tipo de transporte público o de cualquier tipo de transporte más barato en Nueva York? pues sí y les traigo una buena noticia ¿y cómo se llama ese transporte tan barato Angelito? tu dos tu dos patitas parce a caminar ahora le quiero contar tres cosas importantes y gracias Ángel por explicarnos el tema de tu dos que es importante para descubrir la ciudad yo les voy a hablar en estos momentos del tema de dinero que traer y cómo traerlo impuestos y la tan esperada propina propina hablemos del dinero específicamente estoy hablando de Nueva York en esto porque eso nos ha sido interesante en este aspecto todo el mundo pensaría que estamos en el primer mundo Estados Unidos solamente ahora se usa pues tarjeta o tema de cosas sin contacto pero no es así hay muchos lugares como la comida callejera dícese los carritos los food trucks o en el barrio chino que es la comida muy barata donde solo aceptan efectivo es cierto que cada vez está aceptando menos efectivo pero todavía quedan muchos lugares muchos lugares que aceptan solo efectivo o te dan descuentos y pagas solamente en efectivo así que traigan traigan unos 300-400 dólares para comprar ciertas cosas en efectivo y si no lo gastan se lo guardan que fácil ¿no? a ver el dinero ya está ahora hablemos de los impuestos algo que nos cuesta muchísimo a nosotros cuando llegamos por primera vez al país a visitar cualquier ciudad de Estados Unidos porque esto sirve para todo Estados Unidos el tema del impuesto es que cualquier producto que tú ves o si vas a un restaurante o a cualquier lugar que te vendan algo normalmente el impuesto no está incluido varía de acuerdo a estado así que en el lugar que estén más o menos tienen que agregarle de un 4 a 8% al valor que ven en el mostrador si van a comprar algo de 1000 por ejemplo en Nueva York aquí es el impuesto a la venta de 8% también entra en la comida y hay muchas cosas más que se van a dar cuenta a la hora de explorar la ciudad pero no se sorprendan cuando le añadan al final de valor pues un monto que ustedes no esperaban el impuesto ¿por qué no lo ponen en la mostradoria? no entiendo eso nunca entendí Estados Unidos eso no es obligatorio pero moral y culturalmente creo que lo es y estoy hablando de la propina chicos que es un poquito complejo explicarlo en tan poco tiempo pero vamos a intentarlo normalmente se deja en Estados Unidos de 10 a 20% de propina ¿puedes dejar más? claro que sí va a depender de tu generosidad y de lo bien que te atiende la persona en ese momento ¿en qué lugares se deja propina? se va a encontrar con situaciones donde vas a dejar propina o debes dejar propina en restaurantes cuando te sientas a una mesa y viene el mesero y te atiende te sirven la comida ahí normalmente se deja propina o también cuando te sientas en una barra lo que yo sé o lo que he visto se acostumbra a dejar un dólar por cada bebida que compra no tiene que hacerlo solamente les estoy diciendo lo que se acostumbra ahora ¿siempre se deja en restaurantes? no si tú llamas a pedir la comida y vas y la recoges normalmente no se deja propina esto también va a depender de ti ahora si tú pides la comida de delivery normalmente se deja una propina a la persona que te trajo la comida otros lugares donde se deja propina en el taxi en la peluquería o salón de belleza y creo que eso es todo y si me olvido algo pues póngalo en los comentarios para saber en qué lugares más ustedes se han encontrado con el tema de la propina sean generosos si hubo un buen servicio y están felices creo que es lo correcto me hubiera encantado que haya una guía cómo dar propina en Estados Unidos pero no lo hay así que espero haberlos ayudado con todo lo que les he dicho y la información que les he dado si están confundidos tengo una guía que explica con más detalle en la descripción y ahora agárrense que se viene lo mejor y la parte creo yo más sabrosa de esta guía completa de viaje a Nueva York la infaltable comida qué tal soy Osmar soy creador de contenido y además chef en la ciudad de Nueva York y acá te vamos a mostrar los puntos fijos y básicos que tienes que visitar cuando estés en Nueva York Henry pero tú sabes cuánto te vas a demorar si quieres comer en cada restaurante que tiene la ciudad de Nueva York para ofrecer bueno yo tengo el dato y te demorarías aproximadamente unos 22 años en comer en cada restaurante que hay en la ciudad mucho pero mucho tiempo y es que en Nueva York existen más de 25 mil restaurantes es por ello que se ha ganado el nombre de una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo pero no te preocupes nosotros nos vamos a concentrar en la comida clásica que te puede ofrecer esta ciudad y no hay mejor forma de empezar esto que con el ícono de toda la ciudad la pizza pero ¿cuáles son buenas y cuáles no? ahí está la diversión y una de las cosas que me gusta hacer más en esta ciudad es salir a encontrar nuevas pizzerías para así poder crear mi propia lista y hacer mis propios reviews así que vamos yo lo que normalmente busco de una pizza es que la masa sea perfecta tiene que ser crocantita pero además también tiene que tener buena textura y que el queso sea lo suficientemente rico como para poder sentirlo y además que pueda tener esa estirada tan clásica que a todos nos gusta tener vamos por ejemplo esto de acá es una pizza clásica de Nueva York porque literalmente así es como normalmente se le quiere comer la agarras y la vas comiendo mientras que vas caminando si la pizza estuviera más cocinada estaría demasiado crocante y no lo podrías doblar si la masa no estuviera tan buena esto se caería y sería también difícil de comer pero esto de acá es una pizza clásica de Nueva York lo que sí voy a hacer ahorita es recomendarte unas cuantas pizzerías que vas a visitar y te aseguro que te van a gustar así que agarra papel y lápiz y apunta a cada una de estas locaciones tenemos la clásica Joe's Pizza también una de mis favoritas que es Artichoke Pizza Mama's 2 Grimaldi's New York Pizzería Suprema Princess Street Pizza y una pizzería napolitana pero ojo solo de pizza no vive el neoyorquino también hay otras infinidades de opciones como por ejemplo los hot dogs que podemos encontrarlos tanto en la calle o como en algunos lugares como Grace Papaya Papaya King y algunas cosas más que me gustaría recomendarles de su visita a Nueva York son los bagels los locales de los cuales los neoyorquinos están muy orgullosos ya que estos pancitos son una especie de dona salada que tienden a ser un poco densos y es muy clásico pedirlo con queso crema y aunque a mí me encanta también con el salmón ahumado y un poco de cebolla y además alcaparras y lo que les dijo Henry es cierto aquí en nuestra ciudad la comida rápida se puede encontrar en muchos lugares como los delis donde los vas a encontrar en todas las esquinas y los pueden visitar en cualquier momento del día ahora si quieren comer algo clásico en el deli y no tan caro pueden pedir el famoso bacon egg and cheese que literalmente lo que es es un sándwich hecho de tocino queso y huevo y por lo regular esos sándwiches el precio oscila de entre 3 a 5 dólares pero no creen que esas son las únicas opciones que tienen en los delis ah ahí ustedes pueden acercarse y pedir cualquier clase de sándwich que ustedes quieran no necesariamente tengan que seguir el menú sino que tú mismo puedes construir tu propia versión que a ti solamente te va a gustar y te lo van a hacer sin ningún problema y hay muchísimos lugares más donde puedes encontrar comida deliciosa como la comida halal y puedes encontrar estos lugares como halal guys o albel famous y mucha comida griega que también pueden encontrar en queens sobre todo en la parte de Astoria y chef no te olvides de mi barrio favorito ¿cuál es? el barrio chino el barrio chino sí en el barrio chino pueden encontrar muchas muchas cosas a muy buen precio y cargadas en sabor y alguno de estos lugares incluso la porción que te van a dar va a ser suficiente para que tú y otra persona más puedan comer satisfactoriamente y no se olviden su efectivo porque muchos lugares no tienen tarjeta casi todos estos lugares siempre son en cash acuérdense que la comida que puedes encontrar en las calles normalmente van a requerir un pago en efectivo así que siempre carguen efectivo a la mano muchachos y con esto me paso a retirar los deja el chef Osmar de Apunta así que sigan disfrutando de este video para que descubran Nueva York de la mejor forma Hola mi nombre es Andrés Prieto y soy creador de contenidos en Nueva York más conocido como Andrés en inglés como el Power Ranger Azul como Tony Stark Latino hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos pasa por la cabeza cuando venimos a Nueva York y es que hacer y como hacerlo porque hay tantas cosas para hacer que uno no sabe por donde comenzar pero yo no vengo a darte una lista de cosas para hacer en Nueva York porque ya tenemos ingenierarios hechos día por día y una guía completa junto con este video en la descripción del mismo lo que va a hacer Andrés es enseñarte cómo explorar la ciudad de una manera más eficiente y más rápida así hago como que el dembow ¿no? hay que ese calor explorar Nueva York es más sencillo de lo que parece si no lo han notado se divide en calles y en avenidas bueno calles y avenidas si vas pensando en calles están en números o sea que si vas de la 1 a la 15 vas uptown y pues si vas de la 15 a la 1 pues downtown y las avenidas también tenemos las avenidas van de la 1 a la 12 la 1 está en el este y la 12 en el oeste este oeste arriba abajo esto es lo que hizo Andrés así también le va a servir para el software uptown downtown acuérdense hacia arriba es uptown hacia abajo el número lo que yo siempre digo es que Nueva York es como un videojuego tienes que jugarlo por zonas conquistar comerte la ciudad por zonas downtown midtown uptown chelsea distrito financiero ir de a pocos no ir tan ambicioso si tienes pocos días puedes correr un poco más rápido pero si tienes tiempo puedes hacerlo organizadamente para que puedas conocer todo y no perder tiempo en transporte que a veces es donde pasamos más tiempo que conociendo lugares Andrés un lugar sobrevalorado en Nueva York opinión impopular Times Square o sea yo diría la primera vez si obvio toca es obligado sácate la foto pero no es un lugar donde yo me quedaría primero porque hay muchas estafas alrededor es como caro y no hay muchas cosas realmente como autóctona de New York sino luces cosas caras estafadores Broadway vayan a Broadway un lugar infravalorado que necesita darle más atención en Nueva York el Hudson River Park si este parque está aquí en Chelsea y no va todo el mundo lo conocen los locales antes no dejaban pasar perros ahora sí pues después del COVID está al lado del agua puedes ver atardeceres porque está en el oeste entonces puedes ver atardeceres y tiene un restaurante y baños públicos que es lo mejor y muy bonitos por ejemplo y un lugar que la persona que vive de Nueva York tiene que visitar sí o sí o sea no se puede ir de Nueva York sin ver este lugar bueno yo pienso que un mirador ahora hay muchos miradores entonces normalmente la gente iba al Empire State Building ahora puedes ir al The Edge que está por allá mira si se alcanza a ver si se ve se enfoca ahí está el fondo ese y está también el Summit que queda en el edificio ¿cómo se llama? Vanderbilt Vanderbilt del Empire State Edge o Summit ¿cuál elegirías tú? no puedo decir en ese momento porque no he subido me han invitado pero no he subido a la Edge te falta el The Edge sí pero a cualquiera pero el Summit te gustó no el Summit me gusta porque me parece que es para fotos videos reels o sea para tu social media Summit y luego luego de las atracciones o de los consejos que le hemos dado para poder explorar la ciudad de Nueva York pues una de las cosas que mucha gente viene y sabe es el tema de los pases los pases son estos boletos que se compran en tres empresas principalmente es GoCity New York Pass y Size In Pass todo lo estoy dejando en la descripción para que lo puedan ver y comprar en caso se convenzan de comprar son estos conglomerados que ponen todas las atracciones o casi todas las atracciones ya sea museos miradores ciertas tiendas buses todo lo que tenga que ver relacionado con turismo estos pases lo tienen casi todo entonces ¿cuál es la diferencia entre pases? hay algunos pases que puedes comprar por atracciones sin límite de tiempo ¿qué quiere decir? que puedes comprar una, dos, tres, cuatro cinco atracciones es un poco más caro pero no tienes que estar corriendo a todas las atracciones porque no es por día y está la otra opción que es por día cuando compras cinco días o cuatro días o tres días y tienes que usarlo por esos tres, cuatro o cinco días por ejemplo hoy día lo activaste a las nueve de la mañana y tienes hoy, mañana y pasado para usarlo y ver todas las atracciones posibles puedes entrar a la cantidad que quieras sí pero solamente tienes tres, cuatro o cinco días depende de lo que estés pagando y acuérdense que hay atracciones que tienes que dar dos, tres, cuatro horas así que en un día máximo calculen que van a ir a tres lugares ya sea museo miradores o a lo que quieran visitar es conveniente para mí cien por cien es para todos no para todos si vienes más de cuatro días yo creo que sí te sirve pero si vienes uno o dos días elige dos o tres atracciones y las puedes pagar directamente en el lugar o reservarlas por internet en la misma página de la atracción acuérdense no vayan a otras páginas terceras vayan a la misma página de la atracción y cómpranla por ahí en caso que no compren los pasos hablemos de los baños aquí en la ciudad los baños pueden ser un problema para todos y más en este tiempo que estamos en el verano y tenemos que estar tomando agua constantemente como yo y encontrar un baño se dificulta pero yo les voy a contar cómo pueden conseguir un baño aquí en la ciudad la mayoría de parques en Nueva York tienen baños públicos que abren hasta las 7 de la noche o si no puedes buscar en el mapa un lugar de comida rápida donde puedas ir sin problemas claro también tienes que comprar a veces sabes pero puedes ir al baño yo estoy como yo mi personaje lo otro que pueden hacer es poner restroom en el mapa y les saldrá una lista de baños más cercanos en caso de que no esté cerca de ninguno de estos lugares las personas que trabajan en los carritos ellos también tienen que ir al baño así que les puedes preguntar a uno de ellos y yo estoy segura que te va a indicar a dónde ir y Amy te quiero dar un consejo más que acabo de descubrir hace poquito y es que si se ponen un poquito más atrevidos los hoteles 5 estrellas tienen en el lobby baños y en Manhattan en las zonas más turísticas hay hoteles en todos lados así que si tienen la suficiente confianza pueden entrar directamente e irse al baño sin ningún problema y sin ser preguntada y si no la tienen sigan todas las instrucciones que nos dio Aime le dije Amy pero es Aime en este video una de las preguntas que más me realizan mis redes sociales diariamente es sobre el tema de la seguridad y luego de vivir 10 años en esta magnífica ciudad pues me gustaría hablarle un poquito sobre eso Nueva York como ciudad la podríamos llamar una ciudad segura donde es muy poco probable encontrarte carteristas o robos a turistas como podría pasar en otras ciudades turísticas ahora ¿es Nueva York una ciudad completamente segura? no lo es hay más de 10 millones de personas viviendo por aquí como toda ciudad grande tiene sus zonas y te voy a dar algunos consejos para que puedas disfrutar no dejen sus cosas desatendidas por mucho tiempo una se la pueden robar y otra pueden pensar que es un paquete sospechoso en el subway si ven un vagón vacío y es muy tarde de la noche entre con precaucio mi recomendación es entrar a vagones que tengan personas en el momento de usted ir a retirar dinero a un banco asegúrese de que no haya personas dentro durmiendo y si es tu primera vez y quieres aventurarte a una zona que no es tan turística mi recomendación sería preguntarle a un policía ya que ellos saben perfectamente bien las áreas que no te debes acercar en la ciudad de Nueva York aunque si ustedes se mantienen en lugares turísticos pienso que se van a sentir sumamente seguros así que nada mi gente Alfi Tavares desde la ciudad de Nueva York disfrútenla que es maravillosa y no crean no crean que me he olvidado de ustedes amantes del humo les va a encantar Times Square a los que fuman hablemos un poco de la marihuana como ustedes saben pues la marihuana es completamente legal en el estado de Nueva York que se puede hacer y que no se puede hacer lo que yo les puedo decir con el conocimiento que tengo es que se puede fumar en todos los lugares donde se pueda fumar cigarro y donde no se puede fumar cigarro no se puede fumar marihuana es así donde se puede comprar todavía me parece que no hay una licencia para dispensadoras o tiendas para que vendan marihuana pero hay un vacío legal en Nueva York que ha permitido a ciertos lugares vender marihuana comestibles y todos los derivados de esta plantita verde así que si ustedes consumen vayan a Google Maps y tipen Wheat Wheat Store Wheat Shop y van a tener algunas en Manhattan en Brooklyn en Queens y ahí pueden comprar tranquilamente van a ver a mucha gente vendiendo en la calle más cerca de las zonas turísticas no se si les recomiendo comprar ahí porque no creo que sea legal comprar marihuana en la calle y tengan mucho cuidado de salir con marihuana a otros estados donde no es legal porque les puede traer un poco de problemas y pues ha sido el video más largo que he hecho en el canal y estoy contento de haber convocado a todos los chicos para poder darles los mejores consejos de Nueva York espero que este video les haya ayudado muchísimo y si les falta alguna información pueden contactar a cada uno de los chicos que saben mucho también del tema y si no en la descripción estamos dejando itinerarios gratis y la super guía complementando toda esta información del video con lugares mapas y más datos específicos sobre la ciudad de Nueva York creo que ese video hasta ahora más ambicioso que he hecho pero me ha encantado el reto gracias a todos por verlo y si han llegado hasta el final les agradezco muchísimo comenten suscríbanse y denle me gusta que nos vemos pronto por los Nueva York un abrazo un beso a todos y que tengan buenos días tardes noches a la hora que me estén viendo chau 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 chau